Cruz adorada Claudia preguntaba si las miserias desaparecen en algún momento Entonces ahí estábamos con que sí, que no, que permanecen Entonces quisimos iniciar con esta pregunta Porque fue con lo que nos quedamos la semana pasada La mitad decíamos que no desaparecían y la otra mitad que sí O sea, quedaron tablas Sí, quedamos en tablas Así que estamos haciendo varios comentarios y nos quedamos con esa pregunta Bueno, es que si recordamos que la miseria es materia prima Entonces la miseria desaparece cuando se logra el producto en un pastel La harina es materia prima Cuando es materia prima se usa en el pastel O sea, ya cuando está el pastel Prácticamente la materia prima desapareció Y se convierte en el pastel ¿Sí? Aquí la miseria es la materia prima de la virtud Cuando esa miseria es vencida por la virtud Ahora lo que aparece es la virtud Que prácticamente tuvo origen en la miseria Pero ya la miseria ya desapareció Y ahora lo que está es la virtud O sea, diremos que desaparece transformándose Si lo quieres decir así, sí O sea, se transforma en una virtud No es que se transforme No es que la miseria cambie a virtud Sino que se utiliza Esa miseria se utiliza Para lograr el cambio Ahora, en la voluntad humana La miseria continúa Porque una virtud se tiene que seguir practicando continuamente Ok, sí Las virtudes no se vuelven vida de la persona ¿Sí queda claro? Sí O sea, la virtud nunca desaparece en la voluntad humana Digo, perdón, la miseria La miseria Y siempre se necesita estar practicando la virtud Ok En la voluntad divina definitivamente desaparece O sea, y se transforma ya no en una virtud Sino en un atributo Atributo En un atributo Y entonces la persona ya no es ¿Cómo diríamos? En la obediencia Ya no es obediente Se transforma en la obediencia Obediencia ¿De acuerdo? Sí ¿Alguna pregunta de quienes están por aquí? Este, no sé, creo que por ahí vi que sí es que estaba ya Claudia Sí, buenas tardes Ya aquí estoy Muy buenas Sí, que fue la que nos hizo dudar a todos Entonces, Claudia, ¿te quedó claro alguna vez? No, no, de hecho estaba escuchando que la miseria en voluntad humana siempre va a permanecer Y este, en divina, pues ahí donde me perdí con la tribu, con la virtud O sea, en divina dijimos que no hay virtudes, ¿no? Bueno, en voluntad humana no hay virtudes, ¿verdad? No, en voluntad humana es donde hay virtudes O sea, la virtud es un acto de voluntad humana que se opone a un acto vicioso de voluntad humana Por ejemplo, la desobediencia sería la miseria Alguien que tiene en sí mismo la desobediencia Esa es la miseria En el momento en el que la persona hace un acto para vencer esa desobediencia Ese acto se vuelve virtud Es un acto de virtud Y ese acto de virtud está venciendo la desobediencia Haciendo que la persona se vuelva obediente Pero es un acto de voluntad humana Forzándose a vencer un acto también de voluntad humana Y las virtudes nunca se vuelven vida de la persona Siempre son adornos O sea, hay que estarla practicando continuamente En la divina voluntad Todo lo que se hace Se convierte en vida O sea, ya no es una acción De estar continuamente haciéndolo Sino que la divina voluntad Convierte en vida aquello Y entonces la persona ya es obediente Ya es la obediencia Ya no hay que estarse forzando Ok, sí, eso sí lo entendí Como cuando Ok, en caridad Te vuelves Es la caridad, ¿verdad? En lugar de dar ofrenda O sea, en divina voluntad ya te vuelves Como dices Es la obediencia, es la caridad En la tributo Y la tributo Bueno, entonces Podemos decir que Continuando viviendo en divina voluntad Sí, sí, la miseria Sí, sí se termina, pues Así es Ok Porque se vuelve vida La divina voluntad Ahora, ¿qué quiere decir vida? ¿Y qué quiere decir nada más una virtud? La virtud, por ejemplo, la obediencia La obediencia en la voluntad humana Se ejercita cuando hay alguien Que diga qué hacer Y se ejecuta en determinadas circunstancias Por ejemplo, otra vez La obediencia La obediencia se necesita Porque hay alguien que me diga Qué hacer Y dónde hacerlo O con quién hacerlo ¿De acuerdo? No la puedo estar practicando continuamente Si se entiende eso O bueno, la castidad La castidad No se puede ejercer Más que en la parte Material En la parte material Entendida desde la sexualidad ¿Sí? Entonces es un acto Que se lleva a cabo En una determinada circunstancia O sea, el refrenar Esa parte instintiva Y esa parte de querer Continuar Haciendo aquello Sin restricción Eso sería virtud Pero para que se vuelva vida Se necesita que todos los actos De la persona Den por resultado Castidad El comer El vestir El ver El dormir El caminar En todo se está produciendo Un acto donde va incluida La castidad perfecta Dios recibe De aquella criatura Todas las virtudes En grado supremo Recibe la obediencia Recibe la castidad Recibe la tolerancia Recibe Todo En un mismo acto Porque es vida No sé Si se Se comprende esto Pues Sí, un poco Un poco Sí Voy entendiendo que Hay que hacerlo vida No sé Sería Pensarlo Seguirlo Meditando La cuestión De las Benditas miserias Que se posee El ser humano En este caso Estoy hablando yo Y como Esa miseria Que se va Terminando Que Jesús permita Me vivir en divina voluntad De hacer vida Mis actos Pues Hacerlos vida Entonces Que ya esa miseria Se vaya terminando Ok Así es Más claro Quisiera ver Si queda claro esto La vida de la persona O sea Su vida de usted Si vive en la divina voluntad Ya no es la vida de usted Es la vida de Dios O sea Usted tiene Participa De la vida divina Y la vida divina No tiene miserias Y de la vida divina Emanan Todas Las virtudes Que puedan Que podamos Conocer Y miles Que no conocemos O sea De la vida divina Emana la santidad divina Emana la simplicidad La pureza Todo lo que Dios es Su omnipotencia Su omnipresencia Todo Entonces Todos esos Atributos de Dios Que son Nosotros los vemos Como de Dios Nada más Pero en el momento Que la divina voluntad Entra Como vida En una persona Todo lo que Dios Contiene Lo contiene La divina voluntad Entonces Quitando Lo que mi Voluntad humana Contiene Y poniendo Lo que la divina Voluntad Contiene Entonces La vida De la criatura Es la vida divina Y en la vida divina Repito No hay Miserias Miserias Y en la vida divina Es una Totalidad De perfección Esa es La vida De la persona Que vive En la divina Voluntad Por lo tanto En todo Lo que haga Es Vida Divina En todo Lo que haga Va la santidad Divina Va la La inmensidad Va la santidad Va la pureza Todo lo de Dios Muy bien Muy bien Sí, sí Ya más claro O sea Aquí ya Pues Ahora sí Que es el El sacrificio El sacrificio De vivir En voluntad Y entregarle a Jesús Mi voluntad Para hacer la vida A Él Muy bien Bueno ¿Alguien desea hacer otro comentario? Pregunta sobre esto Que quedamos la semana pasada De las miserias Bueno Yo lo que quería preguntar Yvonne Sí ¿Cómo sabe una persona Cuando ya está viviendo En divina voluntad? La pregunta del siglo Hay muchas Muchas Este ¿Cómo digamos? Muchas señales Si se puede hablar De Para conocer ¿Qué señales son? Primero La paz interior O sea En la divina voluntad No hay Nada Que turbe A esa voluntad divina Lo segundo Aparte de la paz Es una felicidad interior No importando Donde estemos O que estemos pasando Puede ser que haya Tremendos problemas Tremendos sufrimientos Pero en el interior De la persona Siempre hay aquella felicidad divina Aquella tranquilidad Aquella cosa Que no hay Forma de que El alma se intranquilice Tercero La inmutabilidad O sea No hay Forma De cambio Nunca Hay esos Altos y bajos Que hay en la voluntad humana De que hoy quisiera esto Mañana quisiera lo otro Hoy no quiero esto Ojalá y se me quitara esto O sea Eso No No sucede Porque para el alma Que vive en la divina voluntad Todo Todo Lo debemos tomar Como voluntad de Dios Y como una oportunidad De darle vida A la divina voluntad En lo que estamos haciendo O sea Eso es Totalmente Seguro No hay Forma De que podamos estar Queriendo cambiar Si se 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 comprende eso Si Si se comprende Doctor Entonces Hay muchas Hay muchas más señales Pero Creo que esas son De las más fáciles De poder descubrir Si Y la última Y la más Característica De todas Es El amor Al sufrimiento El amor Al sufrimiento El desear El sufrimiento El desear Las humillaciones El desear Todo eso Que para nosotros Es negativo O sea Son cosas Que el ser humano No 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 quiere Para nada No No lo quiere Tener con él Pero para En la parte divina Sabemos Lo que Significa El sufrimiento Sabemos Lo que Los bienes Que trae Ese sufrimiento Que es La desaparición Del acto Voluntario Sin la unión Con la voluntad Divina Y por lo tanto El cambio De vida De nuestra Voluntad Por el cambio De vida Divina Que Dios Nos quiere dar Perdemos Lo humano Y adquirimos Lo divino Ese es El sufrimiento Y eso Nos debería De alentar A desear El sufrimiento A Amarlo Y estar A disgusto Cuando no sufrimos Y ahora sí Creo que ya Mejor apagamos Todo Porque ya nos vamos Porque esto Se puso pesado Ya se puso muy Sí Se puso nivel Luisa Sí Pero definitivamente Ay me voy a meter Perdón Pero definitivamente Si estoy bien Es Es Jesús El que va orando En uno Y eso Si te lo da Él es porque Vaya Como si Si nosotros Queremos Si la intención Si Si cada mañana Es Jesús Aquí estoy Bueno Él te lo va a dar Y adelante Él va Como también se dice Él te da la capacidad De porque es mismo Jesús Que te lo está dando Y Él Lo va a hacer Punto No somos nosotros Él es que lo va a hacer ¿No? ¿Estoy mal? No, no Está mal Perfecto Porque Entonces Eso no debe dar paz Yo pienso que no debemos Estar angustiados Si el sufrimiento Si Jesús lo va a hacer No No, no, no No, no O sea El sufrimiento Es la renuncia Acuérdense de eso Es la renuncia La renuncia De mi voluntad A la parte A la parte humana Y esa renuncia No la puede dar Dios Porque entonces Me estaría obligando Entonces estaba yo Pensando en sufrimientos físicos Lo entendí mal entonces Por decir No sé Una enfermedad Es También lo debemos tomar Como Como que Como Como que Dios nos lo manda Pero no es que Dios me lo mande Si ahorita Me quedo ciego Yo debo Vivirlo Como si Dios me lo mandara Pero no es Que Dios Me lo mande O sea Debo vivir Mi incapacidad Mi discapacidad Debo vivirla Como voluntad De Dios Pero Dándole vida A la voluntad divina En eso Ese es el punto Pero siempre es Voluntario Y libre Es una decisión Libre de nosotros Que eso es lo único Que nos toca poner A mí me toca Poner la renuncia Y a Dios Le toca poner Su vida divina En mí Es un ir Ay disculpe Es un ir Por ejemplo Cuando Bueno A mí me ha pasado Así que He tenido así Unas situaciones Muy Que me han dolido De verdad De la vida cotidiana Y es unir Ese 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 sufrimiento Unirlo al de él Y Bueno A mí lo que me ha pasado Se hace dulce Después O sea Digo Ay Dios mío Sufrí mucho por eso Pero Lo uní a ti Y Cuando pasa el tiempo Digo ¿Cómo me quieres Jesús? Así es Muy bien Y cuando Y cuando No sufra Dígale Oye Jesús Ya no me quieres Ya no me quieres Ya no me hace Sufrir Sí Eso es como Como yo lo entiendo Es unir Tus penas Tus sufrimientos A las penas de él Porque de alguna Porque de alguna forma Él ha vivido Todas esas penas Todo eso que a mí me pasa Ya lo he vivido Por todos Muchísimas cosas más Entonces es Unirle A él Y después dice uno Ay Qué bonito Exacto Exacto Esto es Es una Una parte De todo este Vivir en la divina voluntad Es algo que nos cuesta trabajo Poder entender Y sobre todo Poder aceptar O sea No lo creemos Somos totalmente Contrarios A aceptar el sufrimiento Pero si no lo Si no lo Si no lo llevo a cabo Entonces Nunca será plena La vida De la divina voluntad De nosotros Podremos hacer actos La divina voluntad Podremos tener Esa santidad De la divina voluntad Pero en actos No en vida La diferencia Es muy fácil Entenderla Adán Hizo actos Pero no Hizo vida María Fue toda Vida Divina Desde el momento Que De su ¿Cómo se llama? Yo iba a decir Encarnación Pero no Desde el momento En que fue engendrada Hasta el Punto final De su vida Nunca tuvo Un acto De voluntad Humana Así que Esa es la gran Diferencia Adán Y María Las dos Son santidades Divinas La santidad De Adán Es santidad Divina De actos Porque recordemos Que cada acto Que se hace En la voluntad Divina Es una vida Divina Que se biloca Que se multiplica Y queda Y queda Propiedad De la criatura Pero no Forma Vida Divina En la Criatura Por eso Adán Tiene una santidad Muy superior A cualquiera De todos Los santos Porque tiene actos Tiene vidas Divinas Que le pertenecen Pero él No es Vida Divina María Tiene Es vida Divina Ella es vida Divina Y al mismo Tiempo Tiene una Infinidad Infinitud De vidas Divinas Que le pertenecen Cada acto De su vida Es una Vida Divina Que se Multiplicó Y esa es La enorme Diferencia Entre Adán Y María ¿Algún otro Preguntario? Pregunta Comentario Yo tengo Otra pregunta O sea No tiene nada Que ver Con lo De las miserias Pero Luego Entramos En discusión Hay una De mis hijas Y yo Por ejemplo Doctor Todos los seres Humanos Todos los seres Humanos Somos Voluntad De Dios Ninguno Somos Nada más Voluntad Humana O sea Que si Es Voluntad De Dios Que Que existamos Así es Cualquier Cualquier Criatura O sea Humana Es Prácticamente Voluntad De Dios No que Él lo mande Por favor Aquí hay que Entenderlo No que No que Haya dispuesto Que El matrimonio Pérez Tenga Dos hijos Y el matrimonio González Tenga siete Y el matrimonio Fernández Tenga uno No Eso lo decide El ser humano Eso lo decide La pareja Pero por Cada criatura Dios Crea Un alma Y un alma Muy Específica Para aquel Ser humano Y aparte Dios En la eternidad Sabía Exactamente Cuántos seres Humanos Iban a tener Iba a haber Dios sabía Que los Pérez Iban a tener Uno Dios sabía Que los Fernández Iban a tener Siete Y Dios sabía Que los No sé Cualquier otro Apellido Iba a tener Nada más Tres Eso Dios lo sabe Por anticipado Porque él En su vida Es Es un eterno Presente Y por lo tanto Él Desde toda La eternidad Creó El En su Pensamiento Los actos De cada Criatura Y el alma De cada Criatura Pero la Decisión No tomaron Los humanos Y por ejemplo Hablábamos De los hijos No deseados O de Hijos Productos De una Violación O hijos Nacidos De De padres Casados O sea Fuera de la Familia Si O sea Todo lo que sea Pecado Si Bueno Esos hijos Fueron Decisión De las Criaturas Decisión De las Criaturas O sea El hijo No deseado La decisión De tener Un hijo No deseado Fue de la Pareja Ajá O sea Ah es que yo No quería Pues no quería No quería el hijo Pero sí quería La relación Es que fue Violada Y se Bueno pues Ni modo Pero Pero ese Esa 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 Gestación No No es Producto Más Más que De la Voluntad Humana Del Violador Así es Y De Como una Parte De la De la Víctima Que es Violada Pero que A final de Cuentas Está Respondiendo A su Organismo Tal y Como Dios Lo creó Y Dios Sabía De antemano Sabía De antemano Que iba A ser Violada Y que Iba A Engendrar Por lo Tanto Para ese Producto Dios Ya tenía Pensada Su Alma Y Creados Todos Sus Actos Ok Pero no Fue Voluntad De Dios Que la Violara Ok Gracias Si me Me queda Claro Toda La Toda Criatura Que existe Es Voluntad De Dios Muy Bien Pues Iniciamos Doctor La lectura Iniciamos Y ya No Hay más Si Parece que Ya no A ver Alguien Más Bueno Ya Este Vamos A iniciar La lectura 11 44 De Diciembre 20 De 1912 Y recuerden Que quien Tenga Durante La lectura Pregunta Su Duda Pues Hacerla Verdad Y Nos Dice Por Cuanta Más Sustancia De Divina Voluntad Contiene El Alma Tanto Más Amor Produce Estos Días Pasados Parecía Que mi Siempre Amable Jesús Tenía Ganas De Hablar De Su Santo Querer Venía Decía Dos Palabras Y Huía Recuerdo Que en Una ocasión Me Hija Mía Con quien Hace Mi Voluntad Me siento Como el Deber De darle Mis Virtudes Mi Belleza Mi Fortaleza En Una Palabra Todo Lo Que Yo Soy Y Si no Se lo Diera Me Lo Negaría A Mí Mismo A A Creo Que en Este Parrafito Está Perfecto Todo Lo Que Hemos Estado Hablando Sobre Virtudes Y Sobre Sobre Miserias Y Todo Sí Entonces Con quien Nace Mi Voluntad O sea Con quien Vive Mi Voluntad Él Se Siente En El Deber Fíjense Bien Él Siente El Deber De Darle Sus Virtudes Ya No Son Virtudes Humanas Ya Es La Virtud Divina Su Belleza Su Fortaleza Y Luego Ya Para No Seguir Enumerando Dice En Una Palabra Todo Lo Que Yo Soy Todo Lo Que Yo Soy Y La Pregunta Es ¿Qué Es Jesús? Todos Los Atributos Todos ¿Qué Es Jesús? Que No Es Dios Todo Lo Que Yo Soy Se Lo Doy Por Lo Tanto Ahora La Criatura Por Gracia Por Un Don La Criatura Recibe La Naturaleza Divina Recibe La Divinidad Recibe Todos Los Atributos De Dios Como Vida Pero Esto Solamente Se Da En Aquella Persona Que Verdaderamente Vive En La Divina Voluntad Es Fabuloso Sí Entonces En En Ese En Ese Sentido Podemos Entender Todo La Grandeza Que Es Vivir En Esta Divina Voluntad Y Se Encierra Muy Fácilmente En Unas Palabritas Que Dice Jesús Que Le Dice A Luisa ¿Te Parece Poco Que Todo Un Dios Vaya En Busca De Sí Mismo En La Criatura ¿Te Parece Un Poco Es Un Tesoro Inimaginable Y Que Muchas Veces Despreciamos Doctor Por Buscar Cosas Que Que No Pues Que Hoy Sirven Y Mañana O A las Horas Ya No Entonces Es El Legarnos Esa Y Como Hemos Dicho Como Decíamos La Semana Pasada Que Le Achacamos O Culpamos Muchas Veces A Satanás Y La Culpa Es Mía O sea Como Usted Decía Todo El Violador Fue Su Decisión Humana Por Esa Decisión Humana Decimos No Tantas Veces A Sufrimiento A Jesús A A A Ese Como Lo Vamos A ver En La No A A ese Mendigo De Amor Así Es Seguimos Seguimos Dice En Otra Ocasión Leyendo Acerca De Lo Terrible Del Juicio Y Quedando Muy Entristecida Mi Dulce Jesús Me Dijo Hija Mía ¿Por Qué Quieres Entristecerme? Y Yo No Intento Entristecerte A Ti Sino A Mí Y Él Ah No Lo Quieres Comprender Que Los Disgustos Las Tristezas Y Cualquier Cosa Que Pudiera Sufrir Quien Hace Mi Voluntad Recaen Sobre Mí Y Las Siento Como Propias Y Puedo Decir A Quien Hace Mi Voluntad Las Leyes No Son Para Ti Para Ti No Hay Juicios Y Si Quisieran Juzgarla Sería Como Uno Que Quisiera Ir Contra Sí Mismo Es Más Quien Hace Mi Voluntad En Vez De Ser Juzgada Entra En El Derecho De Juzgar A Los Demás Bueno No Sé Qué Piensen Esto Pero Es Enorme Lo Que Nos Está Diciendo Total Y Absolutamente Enorme No No Dijo De Esta Manera Pero Bueno Vamos A Decirlo Así Que No Quieres Entender Que Yo Y Tú Somos Uno Que No Quieres Entender Que Este Entristecerte Tú Me Estás Entristeciendo A Mí Porque Tú Y Yo Somos Uno Que Lo Que Tú Haces Es Lo Que Yo Hago Que Lo Que Yo Hago Es Lo Que Tú Haces Que Lo Que Yo Siento Es Lo Que Tú Sientes Y Lo Que Tú Sientes Es Lo Que Yo Siento Entonces Si Quieres Volver A Tu Voluntad Si Quieres Darle Uso A Tu Voluntad Me Estás Entristeciendo A Mí Me Estás Dándolo Tuyo Y Luego Lo De Los Juicios Es Tremendo Para Para El Alma Que Vive La Divina Voluntad No Hay Juicio Sería Como Hacerle Un Juicio A Jesús Y Eso Definitivamente No Es Así Y Luego En Vez De Ser Juzgada Ahora Esa Criatura Tiene El Derecho De Juzgar No Se Está Refiriendo Aquí A La Tierra Está Refiriendo A Ese Es El Momento Que Nosotros Hemos Pensado Y Pensado Mal De Una Vez Lo Aclaramos Que En El Momento De La Muerte Va Haber Un Juicio No Va Haber Ningún Juicio Dios No Es Un Juez Dios No Es Un Fiscal Dios No Es Un Abogado Dios Es Amor Y Lo Que Quiere Salvar A Su Cretura A Costa De Lo Que Sea Y No Importa Quien Sea La Criatura La Quiere Salvar Por Eso Es Que En El Momento De La Muerte En Vez De Juicio Lo Que Hay Es Un Encuentro De Amor De Jesús Con El Alma La Rodea De Amor La Dota Con Una Razón Perfecta Para Que La Criatura Vea Las Cosas Analice Todo Pero Como Las Cosas Son No Como Piensa Que Son Y Luego Le Pone Todo Lo Que Dios Ha Hecho Para Las Criaturas Y Pone Lo Que La Voluntad Humana Ha Hecho No Lo Que La Persona Hizo Sino Lo Que La Voluntad Humana En General Ha Hecho Y Ha Hecho Con Dios Y Después De Todo Eso Le Pregunta ¿Quieres Conmigo? Si O No O O sea No Es Un Juicio En Un Juicio Nunca Se Le Pregunta Al Reo A Ver ¿Qué Quieres? ¿Quieres Ir A La Cárcel O Quieres Salir Libre? No Se Le Pregunta Eso En Un Juicio Se Le Condena Y Dios No Condena A Nadie Aquí Se Le Pregunta ¿Quieres Salir Libre? O Quieres Entrar En La Cárcel Y La Persona Es La Que Decide ¿De Acuerdo? Entonces No Hay Juicios Y Sería Si Una Persona Que Ha Vivido En La Divina Voluntad A La Hora Que Muere Sería Como Hacerle Un Juicio A Jesús Definitivamente Es Absolutamente Ilógico Doctor Donde Hablas De Las Leyes Las Leyes No Son Para Ti Ahí Bueno A mí Se me Viene Una Referencia A Los Mandamientos Que El Alma Que Vive La Divina Voluntad Pues Está Por Encima De Los Mandamientos Se puede Decir O sea Porque Siendo Jesús Viviendo Esa Vida Obviamente No va A haber Pecado Va A Ser No Va A Necesitar Pues Seguir Los Mandamientos Porque Ya va A estar Viviendo De Esa La Vida De Jesús La Vida Divina Si 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 Se Refiere A Esta Ley Mucho Más Allá Porque Mira Ya San Pablo San Pablo Decía Que La Ley Nos Hizo Reos De Pecado Que La Ley No Nos Justifica Que Lo Que Nos Justifica Es La Fe En Jesús Si O sea Ya Desde San Pablo Desde Hace Dos Mil Años Está Dicho Que La Ley O sea Los Mandamientos No Nos Justifica De Acuerdo Nada Más Que Nunca Lo Hemos Entendido La Ley Me Hace Reo De Pecado La Ley Me Manifiesta Lo Que Debo O Y Lo Que No Debo Hacer Pero No Me Justifica Me Justifica La Fe En Jesús Y La Divina Voluntad Va Más Allá De La Fe En Jesús Es Poseer Poseer A Jesús Poseer La Vida Divina Por Lo Tanto Está Puedo Repetirlo Lejísimos Y Por Encima De Todo Lo Que Sea Este La Ley Por Eso Es Que Para El Alma Que Vive En La Divina Voluntad No Hay Ley No Hay Leyes Podríamos Decir Que Del Alma Que Vive En La Divina Voluntad Emanan Las Leyes Porque Es La Vida Divina Quien Ha Puesto Las Leyes Y La Criatura Tiene La Vida Divina Como Vida Propia A Ver Seguimos Después Agregado La Buena Voluntad Del Alma En Hacer El Bien Es Una Potencia Sobre Mi Corazón Y Esta Potencia Me Maneja Tanto Que Me Obliga A Darle Lo Que Quiere Después Estaba Pensando En Que Le Gustaría Más Al Bendito Jesús El Amor O Su Voluntad Y Jesús Hija Mía Sobre Todo Deber Debe Tener La Primicia Mi Querer Mira Un Po La Primacía Perdón La Primacía Mi Querer Mira Un Po Tú Misma Tienes Un Cuerpo Un Alma Estás Compuesta De Inteligencia De Carne De Huesos De Nervios Pero No Eres De Frío Mármol Contienes También Un Un Calor Así Que El Alma La Inteligencia El Cuerpo La Carne Los Huesos Los Nervios Deben Ser Mi Voluntad Y El Calor Que Contiene El Amor Mira La Llama El Fuego La Llama El Fuego Debe Ser Mi Voluntad Y El Calor Que Produce La Llama Y El Fuego El Amor Así Que En Toda Las Cosas Esto es Importante Porque Desde San Juan Está aquello de que Dios es amor O sea El amor En Dios Es como Lo hemos Puesto Y lo hemos Identificado Como Que Es La Esencia De Dios De Dios Dios Es amor Estamos de acuerdo O sea Dios es amor Porque En Dios El amor Es darse No Es Sentimiento Esto Ya Lo hemos Comentado Varias Veces Por lo Tanto El Darse Es Una Acción Es Es Acción Del Ser El Ser Se Da Pero Ahora Que se Necesita Para Llevar A cabo Una Acción Se Necesita Un Motor Algo Que Genere Esa Acción Y Eso Algo El Motor De Dios Es Su Voluntad Igual Que El Motor De Nosotros Es Nuestra Voluntad Entonces La Voluntad Divina Es El Primer Movimiento O sea En Dios Y ese Primer Movimiento Lo Lleva A Amar Si Ese Primer Movimiento No Existiera El Amor Se Quedaría Sin Amar Dios No Se Daría Si Todo Lo Que Dios Ha Hecho Todo Lo Que Dios Ha Hecho Es Producto De Un Movimiento De Su Voluntad Por Lo Tanto La Primacía En Todo Es La Divina Voluntad Y Ahora El Amor Es Como El Hijo De Esa Divina Voluntad Es La Consecuencia O El Efecto Del Acto De La Divina Voluntad Dios Es Amor Si Pero Más Concretamente Podríamos Decir Dios Es Voluntad Si Se Entiende Y Esa Voluntad Es La Que Lleva A Dios A Darse Y Ese Es El Amor De hecho Por eso También Decimos Se Dice Humanamente Que El Amor Es Una Decisión Nuestra Decido Amar A Esta Persona Decido Establecer Una Relación No es Mi Decisión Exacto El amor Es un Acto No es Un Sentimiento Si O sea El sentimiento Es el Enamoramiento Que Podríamos Ponerlo Como El Deseo Podríamos Ponerlo Como El Resultado De Las Miserias O sea El Enamoramiento Es El Deseo Exacerbado Por Algo Que Yo Quisiera Tener Y Por Eso Es Que Las Relaciones Que Se Llevan A Cabo Por Ese Amor Moderno Por Ese Amor Totalmente Sin Pensar Son Relaciones Que Se Frustran Al Poco Tiempo Porque No Hay Una Verdadera Decisión De Darse O sea El Amor Es Un Acto Cuando La Criatura Dice Me Doy Me Doy No En El Sentido De Ya Me Venciste Me Dono Me Dono A la Otra Persona Y No Importa Las Consecuencias Es Un Acto Que He Decidido Y Que Lo Voy A Llevar A Cabo Y Ese es Dios Dios Se Se Donó A La Humanidad Y No Le Importa Lo Que Le Hagamos No Le Importa Todo Lo Que Tenga Que Sufrir Es Fiel A Ese Acto De Darse Y Creo Que La Prueba Está Patente Todo Lo Que Le Hacemos Todo Lo Que Nos Rechazamos Todo Lo Que Le Ofendemos Y Él Sigue En La Firme Convicción De Seguirse Dando O Sea Ese Es Amor No Como En Nuestro ¿No? Sí Seguimos Así Que En Todas Las Cosas La Sustancia Debe Ser Mi Voluntad Los Efectos El Amor El Uno Y La Otra Están Tan Conectados Juntos Que No Puede Estar El Uno Sin La Otra Así Que Cuanta Más Sustancia De Mi Voluntad El Alma Contiene Más Amor Produce Así Que Cuanta Más Sustancia De Mi Voluntad Contiene Más Amor Produce Queremos Amar A Dios Ok La Única Manera Es Tener La Voluntad Divina La Voluntad En La Voluntad Humana Podemos Amar A Dios Sí Pero Es Un Amor Prácticamente No sé Limitado Y a veces Convenciero Yo diría Inservible O sea ¿Por qué? Porque No tiene La Menor Marca De Fidelidad De Inutabilidad De Nada Y siempre Es un Amor En Partes O sea Amar A Dios Amar A Dios Es Darse A Dios En Totalidad No No Nada Que Me Importe Más Que Dios No Hay Nada De Lo Que Hable Más Que De Dios No Hay Nada Que Vea Sino Dios No Hay Nada Que Escuche Sino Dios Y eso creo que ya lo leímos En aquella lectura De Cómo se Consuma El Alma En Dios ¿Se acuerdan? Cuando la Voluntad No Quiere Más Que Dios Cuando la Inteligencia No Piensa Más Que En Dios Y Cuando El Amor Digo La Memoria No No Se Recuerda Más Que De Dios Ese Es El Verdadero Amor La Verdadera Consumación Y Los Sentidos Que Es Por Donde Nos Entra El Mundo También Debemos Consumarlos En Dios No Ver Más Que A Dios En Todo Y Uno Dice Cómo Cómo Hombre En El Prójimo En Las Cosas Creadas Ver La Magnificencia De Dios Ver Poder De Dios Ver La Belleza De Dios En Un Atardecer En Una Flor En fin Tantas Cosas Que Tenemos Creadas Para Entender Poco A Poco Lo Que Es Dios No Escuchar Más Que Lo De Dios O sea Rechazar Todo Lo Que Sea Contrario A Dios No Hablar Más Que De Dios O sea Hablar Lo Que Es Justo Hablar La Verdad O sea Todo Lo Que Lleva Al Bien Mayor Que Es Dios Y Nosotros Hacemos Exactamente Todo Lo Contrario Nos Aferramos A Las Cosas Materiales Nos Aferramos A Las Personas Nos Aferramos A Los Gustos Nos Aferramos A Todo Lo Que Nos Gusta Pero Que En La Mayor Parte De Las Veces Es Contrario A Dios Así Es Entonces Entre Más Voluntad Divina Tengamos Más Amor Producimos Y ese amor Que Que Como hemos Dicho No Ese amor De Dios Que es Darnos Darnos A A Los Demás Así Es Y no Es el Te amo Muchas Veces Hay Personas Que son Muy Sensibles Y Que En Verdad Aman Aman Pero Aman Con Sentimientos Aman De esa Manera Así Apasionada Y En ocasiones Las personas Que no Son Sensibles Como Que Envidian Aquello Y Dicen Es que Yo no Siento Esto No No Tengo Esa Sensibilidad Que Los Demás Y Se Se Piensa Que No Se Está Amando Perdón Pero Aquella Persona Sensible Que Ama Así Con Esa Efusividad Podría Ser Que No Ame Tanto Como El Alma Que Aparentemente Es Fría Pero Que Se Entrega Totalmente A La Divina Voluntad Y Sin Sentir Esa Emoción Ni Toda Esa Efervescencia En su Interior Ama Más Que La Otra Si 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 Porque Hay esa Decisión Ese Me Doy Así Es Vaya Que Que Lectura Pues si Hay algún Comentario Pregunta Sobre Esta Lectura Pues Parece Que No La Fuimos Abordando ¿No? Para Seguir A la Siguiente Yo Si Tengo Una Yo Si Tengo Una Este Ok Ahorita El Doctor Decía Que El Alma Que En La Divina Voluntad No Tendría Juicio Porque Pues No Aplica ¿Verdad? O sea Porque Se Estaría Juzgando A Jesús Entonces Pero Para Las Almas Que Todavía No Vivimos Que Estamos En Ese Proceso Que Nos Morimos Hoy Y Solo Hicimos Actos Si Tendríamos Ese Juicio ¿No? Porque Pues No No Alcanzamos A Hacer Esa Vida Entonces Sería Nada Más O sea Si Aplica Que Tengamos Ese Juicio Porque No Hicimos Vida ¿No? Pero Volvemos A Lo Mismo No Es Juicio O Bueno Ese ¿Cómo Se Le Podría Decir Doctor O sea Ese Punto De Encuentro Jesús Lo Llama El El Momento O El Punto De De La Pesca O sea Es Cuando Jesús Usa Todas Las Artes Para Pescar Almas ¿De acuerdo? Es Cuando Le dijimos Sí o No Y Va Así es Rodeados Por El Amor De Él Con Una Razón Ya Perfecta No Con La Razón Que Tenemos Vamos A pensar Un Individuo Ahorita Bueno Un Mazón Así Que Todo Mundo Tenemos La idea Del Mazón Como Contrario A Dios Y Así Es El Mazón Esta Es El Enemigo Declarado De Dios Y Adora Satanás Bueno En una Familia De Mazones Nace Un Niño Una Niña Y Crece En ese En ese Ambiente Crece Aprende Y Practica La Mazonería Está Convencido De que Eso Es Lo Lo Verdadero Sí Y lo Practica Al pie De la Letra En otro Lado Nace Un Hijo De Un Testigos De Jehová Aprende Esa Esa Filosofía Aprende Todo Lo Que Deben Hacer Y Lo Sigue Al Pie De La Letra Como Si Realmente Para Él Esa Esa La Verdad Otro Nace En La India Y Aprende Que Krishna O Sea El Hinduismo Es Lo Lo Correcto Y Sigue Todo Al Pie De La Letra Y Así Por El Estil Yo Pregunto ¿Ustedes Creen Que Se Van A Condenar Esas Personas? No Dios Sería El Ser Más Injusto Del Universo Dios Sería Un Dios Terrible ¿Sí? Un Dios Maquiavélico Dios Sería Más Satánico Que Satánas Entonces ¿Cuál Es El Punto? Dios Los Tiene Primero Tiene Que Rodearlos De Amor O sea De Él El Amor Es Él Entonces Los Rodea De Él Les Da Una Razón Perfecta Para Que Puedan Entender Las Cosas Como Son No Como Ellos Vivieron Creyendo Que Son El Mazón Va A ver Que Al Que Adoraba Era Al Enemigo Y No Al Verdadero Dios El Testigo De Jehová Va A Entender Que Dios Es Que Jesús Es Dios Que 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 Espíritu Santo Es Persona O sea Todos Los Errores Que Tienen El Hinduista Va A Entender Que Krishna No Es Krishna Es Cristo O sea Todo Esa Conjunto De Cosas Se Van A Ser Claras En Ese Momento Y Después Les Va A Preguntar Les Va A Decir Miren Yo He 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 Esto Por Ustedes O O sea Yo Vine Yo Los Creé Yo Morí Por Ustedes Yo Sufrí Por Ustedes Esto Es Lo Que Ustedes Deberían De Ser Les Muestra Lo Que El Hombre Debería De Llegar A Ser Y Después De Todo Eso Les Dice ¿Quieres Conmigo? Sí O No Si Los Dejara Con Su Razón Todos Dirían No Quiero Contigo Yo Yo Digo Que Lo Otro Es Lo Bueno Pero Como Ya Tienen Una Razón Perfecta En Ese Momento Entienden Que Estaban Equivocados Y Dios Les Toma Por Bueno Todo Lo Que Hicieron Siguiendo Su Fe Que Tenían Porque Donde Corre La Justicia Donde Corre Todos Los Atributos De Dios La Fidelidad Donde Corre El Sacrificio Por Su 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 Religión Donde Corre La Fe Y Todo Eso Ahí Está Dios Y Esa Persona Se Salva Ustedes Piensan Que El Sacrificio De Jesús Es Cualquier Cosa Perdón Pero No Jesús Dios Verdadero Vino A Morir Renunció A su Impasibilidad Y a su Inmortalidad Para Salvarnos A Todos A Todos Solamente Los Muy Obstinados Son Los Que No Se Salvarán El Que Es Un Enemigo Declarado De Dios Ese No Se Va A Salvar Pero Todos Los Demás Si Entonces No Es Juicio Si Fuera Juicio Todos Quedarían Condenados Porque Le Diría Con Que Tú Adoraste A Dios Rana Te Toca Infierno Por Tantos Tantos Grados Centígrados En El Infierno Y Tú Tú Creíste Que John Smith Era El Verdadero Fuera También Ese No Es Dios Perdón Ese Dios No Debería De Existir En Nuestros Mentes Pues Si Me Queda Claro Que Dios No Es Así Verdad Pero O sea Mi Pregunta Era Enfocada A Ok Si No Todavía Viven La Divina Voluntad Y Nada Estamos En Este Y Solo Hemos Hecho Actos Entonces El Enfoque Era Por Ahí O O sea Por eso Como decían De que Se estaría Haciendo Un juicio Pues No Aplica Pero Si Nada más Pues De todos Más A la Hora De Y Le Dicemos A Dios Que Si A la Hora De La Pesca Pues De todos Más Vaya Al purgatorio Mija Para que Termine De Llenarse De Que No le Dio A Dios No Pero Espérenme Porque Ahí A ver Perla Si Eres Perla ¿Verdad? Si 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 doctor O sea El Punto Es Este O sea Una Cosa Es Juicio Y Otra Cosa Es Purgatorio El Purgatorio No Es El Purgatorio No Es Castigo No Es Que Ah Con Que Tú Creías Esto Te Vas Tanto Tiempo Al Purgatorio Para Pagar No No Vas A pagar Nada Vas A llenarte De vida Divina Porque En el Cielo No Hay Más Que Vida Divina No Hay Vida Humana No Puedes Entrar Con Son los Huecos Del Queso Como Ha Dicho ¿No? Así Es Huecos De amor Fino Entonces Tienes Que Llenarte De Amor De Dios Y Ese Amor De Dios Que Te Van Llenar Lo Vas A Llenar En El Purgatorio O Sea Te Vas A Quitar Lo Tuyo Lo Que Tú Creías Que Eras Lo Que Tú Siempre Quisiste Lo Que Tú Siempre Seguiste En Este Mundo Te Lo Vas A Quitar Para Poder Tener En Ese Lugar Tu Amor Hacia Dios Así Que No Es Castigo Es Una Manifestación De Amor De Dios Para Que Puedas Gozar De Él Eternamente Entonces Entre Más Vacíos Vayamos Es Mejor ¿No? O sea Que Mejor Haciendo Vida Pero En Este Caso Si No Lo Alcanzáramos A Pues Sí A Ganárnoslo Por Así Decirlo Entre Más Vacíos Vayamos Pues Es Mejor Para No Tener Tantos Huecos Que Llenar De Amor De Dios ¿No? Así Es Entre Más Estemos Y Cuando Ya Vas Con Vida Divina Ya Vas Total Y Absolutamente Vacía Y Llena De Amor Llena De Vida Divina Entras Directo Derechito Sin tocar Baranda Como Se Dice Así Es Jesús Sí Es El mismo Jesús Entrando Sí Ahí No se Le puede Negar No se Le puede Juzgar Así Es Tienes Un VIP Punto Directo Ya Sé Sí Pues Sí Literal A ver Vamos A la Otra A la Otra La 11 45 De Enero 22 De 1913 Las Tres Pasiones De Jesús Estaba Pensando En La Pasión De Mi Siempre Amable Jesús Especialmente En Lo Que Sufrió En El Huerto Entonces Me He En Contrado Toda Sumergida En Jesús Y Él Me Ha Dicho Hija Mía Mi Primera Pasión Fue El Amor Porque El Hombre Al Pecar El Primer Paso Que Da En El Mal Es La Falta De Amor Por Lo Tanto Faltando El Amor Se Precipita En La Culpa Por 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 El Amor Para Rehacerse En Mi De Esta Falta De Amor De Las Criaturas Me Hizo Sufrir Más Que Todos Casi Me Trituró Más Que Bajo Una Prensa Me Dio Tantas Muertes Por Cuantas Criaturas Reciben La Vida A A Aquí En Este En Esto Que Acabamos De Leer Está El Juicio Y Está El Castigo Que Cada Uno De Nosotros Merece Pero Lo Paga Jesús No Lo Pagamos Nosotros Lo Paga Jesús Y Por Eso Es Que Jesús Nos Dice Que La Prueba Del Haz O No Hagas Esa La Pasó Él Por Nosotros O sea Él Tuvo Que Renunciar A Todo Lo Que Nosotros Hemos Hecho Porque Él Vive Nuestra Vida En Este Mundo Toma Nuestra Vida Y Lleva A Cabo Todo Lo Que Nosotros Hicimos Él Lo Tiene Que Vivir Y Lo Tiene Que Revertir De Acto Humano En Acto Divino O sea Y esa 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 Falta De Amor Él Prácticamente Tiene Que Convertir El Acto Humano En Acto Divino Y ¿Qué Necesita Para Eso? Matar Darle Darle Muerte Al Acto Humano Para Darle Vida Al Acto Divino Pero Ese Darle Muerte Significa Morir Él Una Muerte Que Deberíamos De Recibir Nosotros Una Muerte Por Cada Acto Por Cada Acto Hecho Fuera De La Divina Voluntad Eso Merece Una Muerte Y Esa Muerte Es La Que Él Paga Por Nosotros Y Aparte Cada Pecado Porque Esos Son Actos Y Actos Incluso Buenos Hechos Fuera De La Divina Voluntad Ahora Por Cada Pecado El Pecado Es Una Culpa Y Esa Culpa Merece Una Pena Y Esa Pena Ese Castigo Por La Culpa También Lo Asume Jesús Un Clavo Una Espina Un Flagelo Una Escopitina Un Golpe Un Desprecio Una Traición En fin Todo lo que Nosotros Merecemos Lo toma Jesús Y lo Vive Él Así Que Esto Que Es El Juicio Es Jesús Quien Lo Recibe Esto Que Es La Muerte Para Revivir Para Volver A Tener Esa Vida Divina Lo Toma Él O sea Él Toma Todo Todo Lo que Nosotros Deberíamos De Sufrir Y Por eso Es Que En el De De Muerte Ya No Hay Juicio Él Ya Pasó Por Nosotros Y Pasó Con Diez O sea Calificación Del Uno A Diez Todos Sacamos Diez En Nuestra Prueba Aquí A Menos Que Queremos Rechazarlo Y Lo Único Que Nos Queda Lo Único Que Nos Queda Es Quitarnos Quitarnos Lo Digo Perdón Quitarnos Lo Que Nosotros Hicimos Y Tomar Lo Que Hizo Jesús Si No Lo Hacemos Así Entonces No Entramos Y Esto Es El Banquete De Bodas Del Evangelio Somos Los Miserables Somos Los Pordioseros Somos Los Caminantes Que Fuimos Invitados A Entrar A Ese Banquete De Bodas Donde Los Invitados No Quisieron Ir Pero Cosa Curiosa A La Hora De La Fiesta Todos Los Invitados Llevaban Trajes De Boda Y Estaban Muy Bien Arregladitos Solamente Uno No Llevaba Traje De Bodas Y Que Le Pasó Que Lo Echaron Fuera Y La Pregunta Es De Donde Sacaron El Traje De Bodas Todos Los Que Estaban Allá Dentro De Donde Sacaron El Traje De Bodas Los Pordios Heros Los Limosneros Que Estaban Ahí De Donde Los Sacaron Se Los Prestaron Nos Invitaron A La Fiesta Pero Les Dijeron Espérate Primero Te Bañas Te Arreglas Te Rasuras Y Ya Que Estés Bien Haciadito Te Pones Este Trajecito Que Te Lo Vamos A Prestar Y Es Un Trajecito A La Medida Y Ya Con Eso Puedes Entrar A Nosotros Nos Van Invita Nos Están Invitando A La Boda Y Somos Vuelvo a Repetir El Pordiosero El Caminante No No Tenemos Trajes De Boda No Tenemos El Traje De Vida Divina Por Lo Tanto Tenemos Que Entrar Ahí Y Pero Primero Te Vas A Bañar Te Vas A Rasurar A ver Si tienes El pelo Largo Te lo Van A Cortar Un Poquito Para Que Te Veas Bien Te Vas A Poner Loción Te Vas A Hacer Todo Lo Necesario Para Que Te Veas Bien Y Luego Te Vas A Poner El Traje ¿Qué Traje? La Vida Que Jesús Vivió Por Nosotros Es El Traje Que Nos Vamos A Poner Y Nos Queda La Medida Si Pero Primero Para Poner Eso Entramos Ya Con El Traje De Jesús Somos Vida Divina Estamos A La Altura De La Fiesta Pero Tuvimos Que Dejar Lo Nuestro Tuve Que Dejar Mi Barba Tuve Que Traía Tuve Que Dejar Mi Vestidura Que Traía Todo Y Ahora Entro A La Fiesta Y Gozo De Esa Fiesta Eso Es Ese Punto De La Muerte Es El Momento En Que Los 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 Criados Del Dueño Del Padre Del Novio Salen Es La Pesca Pásale Entra La Fiesta Entra No Importa Cómo Venga Aquí Adentro Te Arreglamos Y Si Alguien No Se Quiere Arreglar Ya Sabe Lo Que Le Va A Pasar Sáquenlo Sáquenlo Se Seguimos El Segundo Paso Que Sucede En La Culpa Es Defraudar La Gloria De Dios Y El Padre Para Rehacerse De La Gloria Quitada Por Las Criaturas Me Me Hijo Sufrir La Pasión Del Pecado Esto Es Que Cada Culpa Me Daba Una Pasión Especial Si La Pasión Fue Una El Pecado En Cambio Me Dio Tantas Pasiones Por Cuantas Culpas Se Cometerán Hasta El Fin Del Mundo Y Así Se Rehizo La Gloria Del Padre Ahí Está Todo Lo Que Jesús Tuvo Que Pagar De La Pena O Sea La Pena Que Merecen Nuestras Culpas Aquí Ya Está Hablando De Pecado En La Primera Habló De La Falta De Amor Y Eso Fue En Cada Acto De Nuestra Vida Y Tuvo Que Pagar Una Muerte Por Cada Acto Aquí Está Hablando De Pecados Y Va A Sufrir La 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 Pena Que Cada Pecado Que Hemos Cometido Merece Y Él La Asume También Él Está Pagando Por Nosotros Seguimos El Tercer Efecto Que Produce La Culpa Es La Debilidad En El Hombre Y Por Eso Quise Sufrir La Pasión Por Manos De Los Judíos Esta Esa 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 O sea que todo esto que Jesús ha vivido es algo que deberíamos de haber vivido nosotros, pero nunca, nunca hubiéramos podido llevarlo a cabo, porque no solamente es la pasión, sino era el rehacer la vida divina a la que le habíamos dado muerte. Y como no tenemos vida divina, nunca lo hubiéramos podido pagar. Por eso es que tiene que ser Jesús que tiene vida humana y vida divina el que lo puede pagar. El Padre no lo hubiera podido pagar. El Espíritu Santo tampoco lo hubiera podido pagar. Ningún ángel lo hubiera podido pagar y menos ningún hombre, porque el único que tenía vida divina y vida humana, vida divina y vida humana, era el Verbo Eterno encarnado. Y usualmente damos la, o pensamos y decimos pobrecitos judíos, que no recibieron a Jesús, que aún no lo reciben, que lo maltrataron, que lo, y somos nosotros quienes debíamos estar ahí y quienes estamos infringiendo todo a Jesús. Así es. Y voy a decir algo que quizás no nos guste, pero qué bueno que lo mataron, porque si no lo matan, si no mueren, nosotros no nos salvamos. Y ese grito de crucifiquenlo, lo tuvimos que decir todos. Todos. No hubo nadie que se quedara callado o nadie que saliera en su ayuda. Unos dijeron crucifícalo por odio, pero otros dijeron crucifícalo por amor, porque quiero llegar a Él, quiero darle el justo retribución de lo que está haciendo, porque todo el sufrimiento de Él lo hace voluntariamente para salvarnos. Lo hace voluntariamente para ahora, para darnos su vida divina y convertirnos en alguien igual que Él. La mejor retribución que le podemos dar no es ir a la iglesia y decir, gracias Señor. No es ir a rezar en un viacrucis. No es ir a llorar ahí en Semana Santa y enternecernos. No, 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 no. Eso es un juego de niños. O más bien yo diría hipocresía. El verdadero, el verdadero pago que le debemos dar es llevar a cabo lo que Él trazó en toda su pasión para nosotros. O sea, darnos vida divina. Esa es la verdadera retribución. Seguimos, Señor. Seguimos, Señor. Así que con la pasión del amor se rehizo y se puso en justo nivel el amor. Con la pasión del pecado se rehizo y se puso a nivel la gloria del Padre. Con la pasión de los judíos se puso a nivel y se rehizo la fuerza de las criaturas. Todo esto lo sufrí en el huerto. Fue tal y tanto el sufrimiento, las muertes que sufrí, los espasmos atroces, que habría muerto de verdad si la voluntad del Padre hubiera llegado a que yo muriera. Después, continué meditando cuando mi amable Jesús fue arrojado por los enemigos al torrente Cedrón. El bendito Jesús se hacía ver en un aspecto que movía piedad. Todo bañado con aquellas aguas puercas y me ha dicho, Hija mía, al crear el alma, la vestí de un manto de luz y de belleza. El pecado quita este manto de luz y de belleza y la cubre con un manto de tinieblas y de fealdad, volviéndola repugnante y nauseante. Y yo, para quitar este manto tan nauseabundo que el pecado pone al alma, permití que los judíos me arrojaran en este torrente, donde quedé como recubierto dentro y fuera de mí. Porque esas aguas pútridas me entraron hasta en las orejas, en las narices, en la boca, tanto que los judíos tenían asco de tocarme. Ah, cuánto me costó el amor de las criaturas, hasta volverme nauseabundo a mí mismo. Esto es terrible lo que acabamos de escuchar. De escuchar. ¿Por qué permitió que lo arrojaran al canal del desagüe? Porque ese es el torrente Cedrón. ¿Por qué lo permitió? Para reparar por el canal del desagüe que tenemos en nuestro interior. Así es como nos ve Dios. Como aguas pútridas. ¿Sí? Aguas fétidas, que es el canal del desagüe. Creo que no hay mejor comparación para saber, para entender lo que somos hasta ahora. Eso duele. Eso duele. Eso duele. Y duele mucho. Porque eso es lo que somos. Podredumbre. Podredumbre. Somos podredumbre. Somos muerte. Y Jesús tuvo que pagar incluso por eso. Permitiendo esto. Bueno, pues nos quedamos con esta idea. Ojalá y lo pensemos mucho. Porque en realidad es algo muy, muy, muy impactante. Para mí es muy impactante. Entender este concepto de tal y como nos ve Jesús. Y que a pesar de eso, hizo todo. Todo. Para pagar lo que nosotros debemos. No le importa lo que somos. Eso no le importa. Le importa su amor. Le importa esa decisión. Decisión. De amar. De darse. Así que olvidémonos un poquito de que Dios es amor. Dios es voluntad. Dios es un acto. Un acto definido. Decisivo. De darnos su vida a cada uno de nosotros. Nos está dando la oportunidad. Esto ojalá también lo piensen. Ese punto de la muerte del que hemos hablado. Nos lo están dando ahorita. Ese darnos una razón perfecta. Y darnos el conocimiento de todo lo que Dios ha hecho. Eso se llama libro de cielo. Es el libro de cielo. Es en donde estamos aprendiendo. Todo lo que la mayor parte de la humanidad va a pasar en el momento de la muerte. Pero nosotros tenemos la oportunidad de verlo en vida. Nosotros tenemos la oportunidad de decirle sí en vida. Y en vez de ir al purgatorio a sufrir ahí porque ahí ya no hay voluntad. Ahí es a base de sufrimiento. Nosotros aquí con nuestra voluntad podemos pasar en nuestro purgatorio. Llenarnos de amor y sobre todo tener el mérito. El mérito. Porque los que pasan por el purgatorio no tienen mérito. Tienen vida divina pero sin mérito. Y aquí tenemos vida divina con el mérito. Y con todos los efectos que la vida divina contiene. Así que estamos en el momento de la pesca. Estamos en ese momento en que debemos decidir cada uno si quiere o no quiere con Dios. Si quiere o no quiere aceptar lo que Jesús hizo por nosotros. Si queremos o no queremos compartir el amor y la vida divina con él. Y dejan nuestra fetidez y nuestra podredumbre. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima. Muchas gracias doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias a todos. Cruz adorada. Cruz. Si. Gracias. 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 Gracias.